Cada nación del planeta tiene un pronóstico de cómo lucirá dentro de mil años. Veamos cómo será cada país del mundo en el año 3000. En Colombia para el año 3000 se cree que existirá una red global de ordenadores cuánticos. Alemania tiene un aspecto gótico donde el ADN de los humanos se conservan en naves semillero que viajan por el espacio. Argentina para el año 3000 según la inteligencia artificial tendrá especial importancia por sus rascacielos. Corea del Sur se cree que será uno de los países más avanzados en los que destacan los avances de la robótica con seres híbridos. En Chile dentro de mil años existirán megastructuras donde los humanos tienen conciencia digitalizada en la Tierra. China para el año 3000 tendrá trenes flotantes así como nanotubos de carbono. República Dominicana en el próximo milenio se cree que las temperaturas aumentarán. Rusia para el año 3000 destacará especialmente por su red galáctica. México dentro de mil años se cree que tendrá una arquitectura con ciertos calices prehispánicos donde hay satélites. Imagen del país de Italia de lo que parece ser una ciudad de Venecia futurista. Según la imagen de la IA para el año 3000, Venezuela remontará donde existirá una propagación de la superinteligencia artificial. En Reino Unido destaca el contraste de la imagen futurista con aeronaves sobrevolando las ciudades junto con sus típicos buses rojos. Japón en el año 3000 donde existe una esfera de Dyson rodeando el sol y capturando su energía. Ecuador en el año 3000 con un aumento del clima donde existen robots humanoides que no se diferencian de los humanos. En Arabia Saudí en el año 3000 según la IA la religión seguirá teniendo un peso importante. Perú destaca por su arquitectura con reminiscencia de los incas, así como por contar con una superinteligencia artificial donde se buscan recursos fuera del planeta. Imagen futurista de Egipto del año 3000 que se aleja de las típicas pirámides y referencias al antiguo Egipto. Imagen de España en el año 3000 con una arquitectura que parece tener un cáliz arabesco. Australia para el año 3000 destaca por la vitalidad en la que la civilización cósmica digital se entremezcla con la naturaleza. La imagen de Cuba según la inteligencia artificial parece decir que si siguen en el comunismo apenas habrá evolucionado. Francia imagen del año 3000 con una torre Eiffel futurista. Imagen de la inteligencia artificial para Estados Unidos en el año 3000 en el que destacan sus platillos volantes. Impactante imagen de Brasil dentro de un milenio de Río de Janeiro. India dentro de mil años destacará por su infraestructura de transporte futurista donde el cerebro humano estará digitalizado. En Grecia su futuro milenario destaca por el contraste entre la Grecia clásica y la tecnología futurista. MTB TORRÍSTICO 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 Gracias por ver el video.